hola corazones hoy os traigo un nuevo vídeo hoy es jueves 9 de marzo y me acaba de llegar este paquetillo que tenía muchas ganas y os lo quería enseñar como ya sabéis me he suscrito a lo de los vestidos de nancy y como no tenía ningún ninguna nancy salvo a paquita que hace poco que está con nosotros y entonces pues me ha aficionado a este mundo del coleccionismo y os quería enseñar cuál va a ser nuestra nueva modelo porque ahora hoy por hoy me voy a aficionar de momento hasta que hasta que se me pase me voy a aficionar a coleccionar nancy pero las nancy de reedición y ésta me llamaba muchísimo la atención ha salido relativamente poco vamos a ir abriendo ha salido relativamente poco no sé si fue a finales de diciembre del 2022 mirar qué cosa más bonita me la he cogido como veis en amazon mirar qué bonito yo no las voy a mantener en la caja yo tengo una vitrina y las voy a ir poniendo allí voy a ir cogiendo ya os digo las las nancy de reedición porque me parecen así como no sé más especiales pongámosle así y está japonesa me parecía así chulísima y por eso me parece chulísima el rabillo del ojo el pelo moreno con el cachivolo este aquí para hacer el moñete el rabillo así del ojo el kimono viene con el certificado de autenticidad porque es una se supone que una reedición auténtica o sea que me decís de esto es que me parece chulísimo me super encanta me encanta me encanta vamos a ir sacándolo de la cajita mirar qué chula me encanta es preciosa yo en principio ya os digo que no las voy a conservar en la caja original las voy a meter en una vitrina ni en principio tampoco las quería las que coja de reedición de momento me gusta como como está vestida por lo menos está con el kimono y demás luego igual si dentro de un tiempo me da por cambiar la de ropa de momento la voy a dejar así porque me encanta es chulísima el kimono y todo me parece y además pues es la primera que voy a coger así de reedición y tiene cara no sé qué me decís tiene cara de simona por ejemplo me encanta ya sabéis que yo tengo a paquita paquita es normal es una nancy normal nada de reedición ni nada ella es nuestra nuestra modelo principal la que va a ir probándose todos los vestidos que vayan viniendo de la colección y las que me vaya cogiendo de reedición pues os las iré enseñando de momento esta es la primera es la nancy oriental y me parece una maravilla me encanta me encanta como está lograda como la carita que no está tan pálida porque yo he visto en internet que hay ha habido años que han hecho reediciones de muñecas así orientales y tenían como la tez un poquitín más blanca más pálida esta tiene el color de una nancy normal o sea que si en un momento dado te apetece quitarla al moño y cambiarla de ropa no quedaría desentonada me parece que es un acierto la verdad bueno como veis aquí viene la que es de auténtica qué pegas le podría poner bueno pues los zapatitos son de tela no son no son como los como los que suelen venir de plástico pero a mí eso me da bastante igual a mí me parece bastante chula y la verdad que este mundo de de las nancy y todo eso pues me parece chulísimo y ya ya sabéis que acabo de empezar o sea que aquí viene el certificado de autenticidad te dice que es una reedición del 2022 vestido fabricado y comercializado en el año 1974 número 28 mil 20 no sabes ni leer 2 mil 808 y todas las reediciones vienen con su certificado de autenticidad te dice que esta es una reedición japonesa y me parece súper lograda y esta es pues eso ya os digo mi primera nancy reedición estoy súper encantada con la compra me parece monísima ya veremos a ver si se avecina en alguna que otra más porque he visto alguna que me interesaba pero bueno de momento ella es la primera y tiene ya os digo nombre de simona me encanta y paquita pues nos seguirá ayudando a aprobar los vestidos de la colección de nancy y bueno pues más adelante pues igual me animo y también simona nos ayuda no sé ya veremos a ver así que nada corazones espero que os haya gustado este nuevo pecado que voy a cometer seguramente a partir de ahora y nada corazones hasta el próximo vídeo